hola ahora vamos a hacer el verbo de en que en que es pensar y es un verbo regular entonces empezamos como siempre con mi caligrafía y decimos y qué tú de un que es el sí es de y ya bien que sí y arden kit y para terminar ellos y ellas piensan bueno como siempre tu amiga cristina Ahora se despide con un au fiense, tschüss.